Toledo, descubre su belleza. Bienvenidos a nuestro vídeo sobre los 10 sitios para visitar en Toledo. Esta hermosa ciudad se encuentra en el centro de España y es famosa por su historia, cultura y arquitectura impresionante. En este vídeo, exploraremos algunos de los lugares más fascinantes y únicos que no debes perderte si visitas Toledo. Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo, una maravilla arquitectónica que te dejará sin aliento. Conocida como la Dama de las Catedrales, este majestuoso edificio gótico cuenta con impresionantes vidrieras, increíbles obras de arte y una historia fascinante. No te pierdas la oportunidad de ver la Capilla Mayor, la sacristía y el impresionante corotallado en madera. Una visita a la Catedral de Toledo es un viaje a través del tiempo. Alcázar de Toledo. Bienvenidos al Alcázar de Toledo, el castillo que te dejará boquiabierto. Esta impresionante fortaleza de estilo neogótico es una de las atracciones más icónicas de la ciudad. Con su historia épica, su ubicación privilegiada y sus impresionantes vistas panorámicas, el Alcázar es una visita obligada para cualquier amante de la arquitectura y la historia. Ven y descubre por ti mismo por qué el Alcázar de Toledo es tan especial. Sinagoga de Santa María la Blanca La Sinagoga de Santa María la Blanca, una joya histórica que te sorprenderá. Construida en el siglo XII, esta hermosa sinagoga fue convertida en una iglesia cristiana después de la expulsión de los judíos de España. Con sus impresionantes arcos blancos, su rica historia y su impresionante mezcla de estilos arquitectónicos, la Sinagoga de Santa María la Blanca es una visita obligada para cualquier viajero curioso. No te la pierdas. Monasterio de San Juan de los Reyes Bienvenidos al Monasterio de San Juan de los Reyes, un lugar de paz y serenidad. Fundado por los reyes católicos en el siglo XV, este impresionante monasterio es una joya de la arquitectura gótica española. Con su impresionante claustro, sus magníficas vidrieras y su rica historia, el Monasterio de San Juan de los Reyes es una visita obligada para cualquier viajero interesado en la historia y la cultura de España. Ven y siente la tranquilidad que emana a este lugar histórico. Iglesia de Santo Tomé La Iglesia de Santo Tomé, un tesoro oculto de Toledo que no puedes perderte. Esta iglesia, construida en el siglo XIV, es famosa por albergar una de las obras más famosas del greco, el Entierro del Conde de Orgaz. Además de esta obra maestra, la iglesia cuenta con una impresionante arquitectura mudéjar y una rica historia que te dejará boquiabierto. Ven y descubre la magia de la iglesia de Santo Tomé Puerta del Sol La Puerta del Sol, una de las puertas de entrada más impresionantes de Toledo, es un lugar que te dejará sin palabras. Con su majestuosa arquitectura renacentista y su imponente presencia, la Puerta del Sol te transporta a la época en que la ciudad estaba rodeada por murallas y fortificaciones. Además, desde aquí podrás disfrutar de una impresionante vista panorámica de Toledo que no te puedes perder. Ven y déjate cautivar por la Puerta del Sol de Toledo. Museo del Greco El Museo del Greco es un lugar que te transporta a través de la vida y obra de uno de los artistas más importantes de la historia. Con su impresionante colección de obras del greco y otros artistas contemporáneos, este museo es una visita obligada para cualquier amante del arte. Descubre la fascinante historia del artista y admira sus obras maestras, mientras te sumerges en la atmósfera de Toledo, la ciudad que inspiró su arte. Ven y déjate llevar por el Museo del Greco de Toledo. Mezquita del Cristo de la Luz La Mezquita del Cristo de la Luz es un tesoro histórico escondido en el corazón de Toledo. Construida hace más de mil años, esta mezquita se ha transformado en una iglesia cristiana, pero aún conserva la belleza y la esencia de su pasado musulmán. Déjate seducir por su arquitectura única y sus detalles intrincados, mientras viajas en el tiempo y descubres la rica historia de Toledo. Ven a visitar la Mezquita del Cristo de la Luz y déjate maravillar por su belleza. Iglesia de los Jesuitas La Iglesia de los Jesuitas en Toledo es un verdadero tesoro escondido. Su fachada modesta esconde un interior impresionante con hermosos detalles arquitectónicos y una espectacular cúpula. Siéntete como un auténtico toledano mientras admiras esta joya barroca, llena de historia y espiritualidad. No te pierdas la oportunidad de visitar esta iglesia única en tu viaje a Toledo. Paseo por el Barrio de la Judería Terminamos nuestra lista con un paseo por el Barrio de la Judería, uno de los barrios más antiguos y pintorescos de Toledo. Aquí encontrarás calles empedradas, casas medievales, patios interiores, tiendas de artesanía y bares y restaurantes típicos. Es un lugar perfecto para disfrutar de la atmósfera y el encanto de Toledo. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por los 10 sitios más fascinantes de Toledo. Esta ciudad es verdaderamente un tesoro en España y estamos seguros de que estos lugares te dejarán con una experiencia inolvidable. No olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal para más contenido de viajes en España. Hasta la próxima.